Un saludo Un saludo En próximos videos Chau Si por venir a venue aquí Puedo ver ¡Ualli! ¡Ualli! ¡Uallito! Dime un asimoto problemas técnico tienen que esperar a que dame el script yo Chris un sunday de mantecado y un refresco normal normal y me da otra orden un junio a bacon sin que sin cebolla ni pepinillo sin país y se va sin cebolla ni pepinillo el 3 el 3 perdón el 3 y así que me dame una pepsi ya eso sería todo ok gracias